¿Tardará mucho, Amanda? No sé, ella no permanece aquí. ¿Por qué no se va? Lo siento, Susana, pero no me voy a mover de aquí hasta que llegue. Necesito verla. Y nosotras necesitamos salir. Bueno, no te puedes esperar un momento hasta que... No sé, mire, ¿sabe qué? Quédese sola. Incendí la casa, róbese lo que quiera, pero nosotras nos vamos. Sí, sí, yo le disparé a mi marido, pero fue en defensa propia. ¿Defensa propia? Detrás de un matorral, así le llaman. Por mucho tiempo tuve que vivir así. Así, en silencio, escondida, aguantando tanto abuso. ¿Y usted cree que yo me voy a tragar ese cuento de víctima? ¿Entonces qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cuánto dinero quiere que le dé para su campaña? Por ahora, nada. Tranquila. A partir de este momento voy a ser su mayor colaborador. Voy a ayudarla. Chicas, muchas gracias. De verdad, yo estoy muy contento y muy agradecido con el interés que todas le han mostrado a mi radionovela. Miren que yo tengo la esperanza, que Nueva Esperanza sea la cuna del talento y del espectáculo amazónico. Se puede. Sé que se puede. Sí, bravo, eso. Muy bien. Dudy, ¿vos qué haces acá? ¿Yo? Sí. No, no, es que yo simplemente pasaba por aquí y me llamó la atención ver tanta gente viniendo de la calle hacia acá. Qué mentiroso eres. Seguramente vienes para el casting. ¿Casting? ¿Cuál casting? ¿Qué es un casting? Ay, sí, cómo no. Ya, muchacho, tranquilo. Deja el disimulo. Claro que viéndote bien, podrías ser mi protagonista masculino, ¿sabes? ¿En serio? Pero no, un momentico, sin hacer pruebas, sin hacer casting ni nada y entonces nosotras... Silencio, silencio. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Él lo único que necesita es tener lo que tiene en medio de las piernas. O sea, ser hombre. Para ustedes es mucho más difícil la cosa. Así que hagan una fila. No, 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 un momento. No es tan difícil, Piro. Ahí lo único que tienes que hacer es objetivo y escoger a la mejor. No te preocupes, que así va a ser. Voy a escoger a la mejor. Así que, por favor, hagan la fila. Mina, Correcaminos, Ana, Manuela, todas en línea. Puedes seguir tú allá detrás. Alicia, gracias. Manuela. Manuela, por fin. ¿Cómo estás? Sigue, por fin una que sabe leer, mira. Yo ya aprendí. Yo ya aprendí, amor. Tranquila, muchachas. Lo que quiero decir es que no van a leer como leen normalmente en sus vidas. ¿Y cómo? Porque ella de primeras. ¿Y yo? Yo fui una de las primeras que llegué. ¿En qué parte de la fila me hago? Atrás. Sencillamente, Malicia, porque ya yo conozco tu talento, sé lo que tú eres capaz de dar. Ya he trabajado contigo. Que no haya reclamación y mucho menos presión. Aquí se hará lo que diga y exija mi voz. ¿Alicia? ¿Crees que soy estúpido, Barbarroja? ¿Qué le pasa, Rufino? Te conozco desde hace tiempo y sé que no sabes mentir. ¿Pero qué tratas de decirme, compadre? Qué casualidad, ¿no? Que llevas un poco de tiempo detrás de la señora y nunca has visto nada raro. Y yo apenas la sigo la veo abrazada con sacramento de iglesias. Pero es una mera casualidad como tú lo dices. Solo una mera casualidad, Rufino. Mejor te vas buscando un hoyo en el cementerio. Porque allá es donde te va a mandar el patrón cuando sepa que lo estás traicionando. Mejor te vas traicionando, compadre. ¿Usted y mi marido discutieron? Sí. Yurrieta me mostró su verdadera cara, una persona traicionera. Así que no puedo confiar en él. Sí, y yo no puedo confiar en usted. No me crea tan estúpida. A ver. Como futuro alcalde no puedo estar relacionándome con gente incivilizada, como Urieta. En cambio, usted viene de buena familia. Sí, pero eso siempre lo supo. Usted supo de qué familia vengo. Porque el repentino cambio, ahora. La cuestión es que la prensa habló muy bien de usted después de la gala con el gobernador. Así que usted sería una buena aliada. ¿Qué dice? ¿Cómo sé que todo esto no es una trampa? ¿Cómo sé que Rafael no le está diciendo que me diga todas estas mentiras? ¿Quiere una prueba? ¿Qué? Esta pistola tiene sus huellas. Haga con ella lo que quiera. Pero, a partir de este momento, usted y yo somos los mejores aliados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Desaparecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Amanda, ¿dónde estás? Amanda. ¿Oiga? Pablo, vete de aquí. ¿Eso que me lo diga Amanda? Yo vivo aquí con mi hermana y no queremos que estés aquí. Ya has hecho sufrir bastante a Amanda. Así que vete. Pablo, Amanda está en el hospital de Timotes con Rafael Urrieta. Y créeme, porque yo la he visto. Ella solo tiene ojos y palabras para él. Escúchenme, yo sé que lo que pasó no estuvo bien. Pero el amor que sentimos nosotros es mucho más fuerte que esto que está pasando. Si eso es lo que crees, vete a buscar a Amanda Timotes. Allá donde está con don Rafael Urrieta. si estás tan seguro de que ella te va a escuchar. Flor. Rafael. Viniste a verme. Quería saber cómo estabas. Unos me decían que estabas bien, otros que estabas grave. Quise venir a ver cómo estabas de verdad. Acércate. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad, ahora que llegaste me siento mucho mejor. si no hubieras venido, hubiera pensado que no te importo, pero ya vi que sí. Me importas mucho, Rafael. Tami. ¿Y ya sabes quién te disparó? Tengo una idea de saber quién fue, pero no tengo pruebas. Seguramente tú también sabes, ¿o no? Tienes cárcate. Tienes cárcate. Tienes cárcate. Tienes cárcate. Gracias por ver el video.